Claro, sí, bueno, ha habido algunas propuestas que nosotros hemos hecho que parecían lógicas, pues por ejemplo, solucionar uno de los grandes problemas que tiene Televisión Melilla, que pareciera una tontería, pero dos oficinas separadas físicamente. O sea, que un tío tiene que coger un pen, un pen, y llevarse lo que acaba de editar, andandito, o en bici, o en moto, o en coche, donde sea, vamos, en coche no, porque irá Miguel Faso en coche. Que cuando pasa un camión por abajo, eso, tú tiembla entero. Imaginaros un plató donde tienes un cámara y está... Imaginaros un plató donde tienes un cámara y está... Así no se puede trabajar. No, el que barrio está hecho la pena, usted me entiende, ¿no? ¿Y tú? ¿Y tú? ¡Gracias!